Claro que hay un tufillo de que hay cosas raras que están pasando en Catamarca y lo digo a propósito de lo que se ha hecho viral en la mañana de hoy respecto de un posteo formulado por la mujer del ex secretario de seguridad de la doctora Lucía Corpachi, me refiero al doctor Juan Pablo Morales, quien ha señalado, me refiero a la mujer, que su pareja, el doctor Morales, habría recibido en el ejercicio de sus funciones, ya sea como secretario de seguridad de la provincia, ex secretario y como camarista también, presiones por parte de la cúpula del gobierno de Catamarca para, entre otras cosas, plantar droga a la oposición política y también ejercer ciertas presiones respecto de la jefa, digamos, de los fiscales de la provincia, la doctora Milagro Vega. Nosotros entendemos que esta denuncia formulada tiene máxima gravedad, sabemos que hay un proceso en curso sobre el cual pesa una imputación sobre el doctor Morales, por una causa de narcotráfico, pero independientemente de eso, creo que la acusación que formula sobre la cúpula del gobierno de Catamarca y sobre el oficialismo y el frente de todos, la señora que hace este planteo, requiere una urgente e inmediata apertura de una investigación independiente para determinar cuál es el alcance de las presiones que habría recibido el doctor Morales durante algunos años para apartarse de sus obligaciones legales como funcionario público y ejercer presiones sobre miembros de la justicia o hacer cosas indebidas respecto de los miembros de la oposición política. En ese sentido, reitero, y así como se plantea hace un instante, la necesidad de que la justicia actúe de oficio. No pongan sobre la oposición política toda la responsabilidad de tener que impulsar investigaciones judiciales, que las hagan de oficio y acá hay elementos suficientes para investigar hechos sumamente graves y que además está conectado con causas de narcotráfico y nosotros no podemos dejar de recalcar que en la justicia federal se investiga al señor Kunz y al señor Valdés, que formamos parte también de la cabeza de la policía de la provincia de Catamarca en el ámbito de seguridad y drogas peligrosas, quienes tienen una causa que está en curso y respecto de quienes, aparentemente, tanto la doctora Corpachi como el gobernador Jalil, habrían realizado una declaración testimonial planteando que era un muy buen funcionario. Así que nosotros queremos que el gobierno también asuma sus responsabilidades políticas y administrativas y que se den explicaciones al pueblo de la provincia de Catamarca de qué está pasando con estos sucesivos hechos que la verdad nos colocan en una situación muy lejana a una sociedad sana de instituciones que funcionan y que pareciera que estamos en la colombianización de la provincia de Catamarca. Así que que se asuman las responsabilidades políticas, que se asuman las responsabilidades administrativas, que se den las explicaciones del caso y que se abra una investigación independiente respecto de los hechos que ha denunciado la mujer del doctor Juan Pablo Morales. Gracias. Gracias. Gracias.